Saludos y bienvenidos a esta tercera entrega del veraniego programa a fondo, que pretende mostrar, como ya sabéis, los diversos y principales atractivos turísticos y culturales que se hallan, de una u otra manera, en la comarca de la subbética cordobesa. En la jornada de hoy nos desplazamos, nuevamente, hasta la milenaria y bien conservada Ciudad de Cabra, fuente inagotable de hospitalidad y buena sed. Mientras paseamos de forma introductoria por sus cuidadas calles, repletas de sabor añejo y los numerosos rincones típicos que atesora, nos damos cuenta del importantísimo y enorme potencial cultural e histórico que aquí se encuentra y conserva fehacientemente y que proviene de siglos muy remotos. Por ello, en esta ciudad vamos a descubrir en profundidad un espacio museístico inaugurado el día 18 de mayo del pasado año 2016, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Museos. Una zona expositiva municipal pensada para descubrir de forma dinámica y amena el ayer y el hoy de una historia verdadera que comenzó hace 200 millones de años en todo el mundo y que el ilustrísimo Ayuntamiento de Cabra ha promovido y puesto en valor en colaboración con vecinos de la ciudad. No pierdas detalle porque hoy conocemos, a fondo, el centro de interpretación Cabra Jurásica. Avanzando por las típicas calles de la barriada, nombre que recibe de forma popular este barrio en Cabra, nos encontramos con el centro de interpretación Cabra Jurásica. El espacio, ubicado en una gran sala interior del majestuoso Centro Municipal Integrado Egabrense, fue inaugurado, como hemos dicho anteriormente, el pasado 18 de mayo de 2016 con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos y en el marco de la décima semana de los Geoparques Europeos. La creación de este centro ha sido promovida íntegramente desde el ilustrísimo Ayuntamiento de Cabra, ya que se contaba con una suculenta oferta de colecciones particulares de fósiles y rocas, en especial la que el fraile de la villa, Guillermo Triano, había recopilado durante décadas en diversos viajes y salidas por el campo. Posteriormente, se han ido sumando otras donaciones importantes hasta obtener unos fondos nada despreciables, con cerca de 3.000 ejemplares, seleccionándose para este proyecto las muestras y la interpretación de las vitrinas. La información en el interior de las mismas la ofrece en primera persona un fósil, que es a su vez el emblema del Geoparque, un ammonite. Este, en ocasiones con cierto tono humorístico, explica aspectos del pasado más lejano de Cabra y la Comarca, como las características de algunos de los habitantes del antiguo mar de Teti, la formación de los fósiles y un largo etc. El espacio expositivo cuenta además con paneles informativos a gran escala, pantallas interactivas con vídeos explicativos y un pequeño laboratorio para observar muestras al microscopio o realizar moldes de fósiles. El centro está ubicado a escasos 200 metros de la Vía Verde del Aceite, por ello representa un importante recurso turístico y didáctico que está a disposición de todos los aficionados y de los centros educativos interesados. Asimismo, se puede complementar la visita con una actividad de senderismo por el Parque Natural o con una ruta para observar fósiles a lo largo y ancho de la ciudad de Cabra, en colaboración con la Oficina Municipal de Turismo de la Villa. El horario de la exposición coincide con el del Centro Municipal Integrado, es decir, de lunes a viernes de 8 a 14 horas. En las tardes y fines de semana también se puede visitar, previo concierto con el ilustrísimo Ayuntamiento de Cabra. Cabe destacar que esta ciudad cuenta con una gran tradición en temática geológica. Ya en 1926, la localidad acogió con gran devoción y orgullo al centenar de expedicionarios del XIV Congreso Internacional de Geología, que se celebraba en Madrid, siendo el único llevado a cabo en España y participando además en las excursiones por la Cordillera Bética. Asimismo, en 1929, el Picacho de la Virgen de la Sierra fue declarado Sitio Nacional de Interés Natural, gracias a la labor de un eminente gabrense de acogida, el geólogo y geógrafo Juan Carandelli Pericay. El Centro de Interpretación Cabra Jurásica se ubica en la calle José Aumente Baena Sin Número, junto al Parque de Europa. Puedes obtener más información llamando al teléfono 957-520110 en las páginas web www.cabra.es y www.turismodecabra.es personándote en la Oficina Municipal de Turismo de la Ciudad, cita en la calle Mayor o en el propio centro. Cabra, la cordobesa. Vívela, cuídala. Ilustrísimo Ayuntamiento de Cabra. Nos vemos en el siguiente programa. ¡Un saludo!